Desde Italia contemplan a Jesús Corona como un elemento para completar al Milan de cara a un curso que luce retador, resaltando las cualidades que tiene el mexicano que también en algún momento se habló sobre su llegada al Sevilla. La Gaceta de lo Sport hace un repaso sobre los distintos futbolistas que podrían llegar al equipo, donde el Tecatito tiene competencia en el listado con Pablo Sarabia, Junior Mesías, Nicola Vlasic, Sijec, Jacine Adli y hasta Isco. Asistencias jugadas individuales a regate uno que va al fondo y busca la jugada. No es un goleador pero el hombre ataca, crea superioridad, inventa, tiene aspiración y personalidad, dicta el rotativo italiano. Tecatito y Pablo Sarabia son las opciones principales del equipo para reforzarse, aunque la llegada del futbolista del PSG es más complicada, conociendo que le resta contrato hasta 2024 y a Corona un año con el Porto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.